Así se ve el nuevo y renovado Parque Venezuela que llega como un regalo a los barranquilleros para celebrar el cumpleaños de la ciudad. El parque va a contar con los escenarios deportivos que mantuvieron su vocación, en especial el escenario principal del skate park, pero también va a contar con un teatrino para actividades culturales, también va a contar con un parque infantil. Indicó que este espacio recreativo contará con nuevas zonas deportivas y que se trabajó especialmente para recuperar sectores emblemáticos del parque. Hoy agregamos valor a este proyecto precisamente respetando la historia y eso es lo que hemos querido hacer. El gerente de la ADI aseguró que son más de 16.000 metros cuadrados que fueron mejorados para el disfrute de la comunidad del sector.